Aquí te traje tu algo, mi vida. ¿Qué hacías, hija? Mami, ¿y era algo de Cintia? ¿Cuál Cintia, mi amor? Pues, mami, Cintia, ¿tú dijiste que podía venir a jugar a la casa? Claro, tesoro, ¿y dónde está? Pues, mami, Cintia está aquí. Mami, ¿por qué me estás mirando así? Hija, escucha. Yo sé que para ti el cambio de casa ha sido muy complicado. ¿No será que me estás inventando lo de tu amiga? No, eso es verdad. Es mi amiga, pero si no, que te apena en ti, por eso estoy bien. Mi niña hermosa. Sabes que puedes confiar en mí y contarme todo lo que quiera. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.